Las informaciones de último momento tienen que ver con Luis Miguel, el original en este momento, internado en Chile de urgencia. Guille Barrios. Preocupación, diríamos, mundial por la salud de Luis Miguel, el original, el único. Luis Miguel aterrizó el sábado 19 en nuestro país hermano de Chile. El lunes 21 dio un concierto en el Movistar Arena de dicho país, pero, raudamente, habría sido hospitalizado por un cuadro que, dicen las malas lenguas, comienza a ser grave, un estado gripal, por una faringitis mal curada. Me decían colegas de Chile que ayer no se lo vio bien sobre el escenario. De hecho, viste cuando los cantantes están como fatigados y hacen cantar más al público que a ellos mismos. Mucha tos. Las coristas. Mucha tos en el caso de Luis Miguel en este último concierto. Estuvo mucho tiempo de espaldas al público porque tosía y realmente no queda muy estético. Está internado, estaría internado en una clínica muy prestigiosa de Chile. Ahí está, la estamos viendo en pantalla, la clínica Dávila, ¿no, Pochi? Sí, en la clínica Dávila, sí es correcto. Bueno, después de hacer 10 shows acá, también que podemos esperar, pobre, debe estar agotado. Acá recordemos que en uno de los shows estuvo a punto de suspenderse, uno de los que se dio aquí en la Argentina, porque él también había tenido un inconveniente de salud. De hecho, él se había comunicado y la gente de su entorno con su médico personal para ver de qué manera podía salir adelante porque tenía que cumplir con los shows aquí en la Argentina. Repito, acá se estuvo por suspender uno de los shows. ¿Y no se suspendieron por qué? Porque después no había manera de reprogramarlo. Bueno, a ver, hubo una noticia que dio vuelta y salió de a la tarde. Tenía que ver con la presentación de recital número 5. ¿Por qué? Porque la presentación número 4 de Luis Miguel ya había demostrado ciertos síntomas que tenían que ver con una afección en la voz. Después vimos la bomba acá, que en horas de la mañana se habría estado suspendiendo y girando la fecha de esa presentación. ¿Qué pasó? No se podía correr la fecha y tuvieron que inyectarle corticoides a Luis Miguel. A partir de ese momento se presenta, pero cuando a vos te dan corticoides, estás entre algodones. ¿Qué significa? Que tarde o temprano te va a impactar y le impactó en Chile. A ver, recapitulamos. La información es que en este momento Luis Miguel habría sido internado de urgencia en Chile. Ayer se lo vio mal sobre el escenario y en este momento lo enterraron en la clínica que estás viendo en pantalla, la clínica Dávila, una de las más importantes de Santiago de Chile. Que ya estuvo ahí, ¿no? Tiene más información del doctor Casorla. Estoy en contacto con un cirujano, el doctor Ontivero, que me está pasando algunos datos y me dice, Luis Miguel se sometió a un tipo de cirugía especial que se llamaba balón gástrico. Ah. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo? No se sabía, ¿eh? Hace un montón de... Pobreza, está tan flaco. Sí, él no, no sabe, no sé. Ah, pero ahí le va el cambio. Bueno. Dice, Cristian Pérez Latorre, cirujano, lo intervino. Sí. Es una información que la dio también Paloma Cuevas, su esposa. Ajá. Dice que habitualmente los deja a las personas que son sometidas a este tipo de operación muy débiles y débiles inmunológicamente. Ah, mirá. Que coincide con la versión, que es una fuerte gripe. Cuando nosotros dijimos acá en este programa que Luis Miguel se había despertado sin voz y muchos se impactaron con esa noticia, otra de las versiones que había era que estaba haciendo un esfuerzo tremendo por estas 10 presentaciones. Cuando se va de la Argentina, en Ezeiza, ¿vieron el video que él saluda a su club de fans? Sí. Todo depende. Bueno, ¿qué pasó? Él salió a saludar a su club de fans y se lo veía con un barbijo tapándose la boca, tratando de evitar cualquier tipo de afección. Claro. Luis Miguel hoy no está bien y atención con esta información porque en Chile realmente ahí sí podría complicarse la gira. Bueno, la otra vez hablábamos con la presidenta del club de fans. Podría complicarse la gira. Bueno, la presidenta del club de fans de Chile habló en este programa el otro día. Pochi, creo que estás en contacto con ella. Se informan también los medios trascendidos del otro lado de la cordillera es que no va a cancelar los shows. No va a cancelar. Es como el show debe continuar. ¿A qué costo, chicos? ¿A qué costo? ¿Con un doble? A ver, Guille, a ver, Guille. ¿Qué doble? ¿Qué doble? A ver, Guille. Este es el original, no hay duda. Es uno solo. Perdón, Clau, ya te dejó. No, 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 por favor. Luis Miguel es uno solo. Ya sabemos que todas esas teorías... Bueno, no está aventura como para poder... No está aventura. A ver, vamos a la información de la salud. Debo decirles algo. Está bien, va a seguir con sus shows. Incluso hace unos años a Celine Dion, que ahora tiene una enfermedad gravísima que no puede moverse, que Celine Dion, con panigitis, da un concierto en Las Vegas y luego se queda automáticamente sin voz. Ojo con esto. Exacto. Porque el instrumento vocal que tiene Luis Miguel no solamente es un repertorio exigente, es una voz realmente privilegiada. A ver, tenemos a un colaborador de la tarde, un periodista, un colega de Chile que está en este momento yendo al sanatorio, está en camino. En minutos lo vamos a tener. Vamos a estar en vivo desde la puerta del sanatorio donde acaban de internar de urgencia a Luis Miguel, producto de una dolencia que tendría que haber. No sé, Claudia, si vos tenés más información. La que tenemos hasta ahora es una dolencia vinculada a un balón gástrico. Es un cuadro gripal. Es un cuadro gripal. Gripal. Esperá, dame un segundo. Fundar información, Claudia, vos tenés. Es un cuadro gripal, pero si quiero, para todos los que están escuchando, recuerden que cuando a María Marta Serralima y también a Rubén Juárez le hicieron ese balón gástrico, empezaron a tener problemas de salud que lo fueron debilitando cada vez más. Bueno, vimos al mejor Luis Miguel en Buenos Aires, pero ahora está pagando las consecuencias. Gracias.